8 de la mañana con 48 minutos, mucha atención, la tarde de ayer se conoció que el gobierno ecuatoriano exigirá al menos 200 millones de dólares a Odebrecht por indemnización por los perjuicios derivados de la trama de corrupción a nivel mundial. Así lo publica en redes sociales la Agencia Internacional de Noticias Andes. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, señaló que han remitido un documento a la Procuraduría General del Estado y que el cálculo del monto se proyectó en base a los 33.5 millones que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos se habrían pagado a funcionarios ecuatorianos. El titular del SRI reiteró que se ha controlado todos los movimientos de la empresa Odebrecht en la última década en el Ecuador.